este vídeo llega a cada uno de ustedes gracias a nuestra batalla no es contra carne ni sangre si la contra principados y potestades hay una batalla hermanos que tenemos que pelear prepárate bien soldado la tenemos que ganar la identidad del merengue en cierta forma se puede decir que se mantiene quizás no con esa fuerza de unos años atrás en hoy en día incluso el merengue está mucho más a nivel de la iglesia diría yo sólido o más preparado me gozo mucho a veces centro a youtube me voy a esas convenciones allá atrás y veo a los muchachos ejecutando que de una forma tremenda esos coros y canciones también llevada a ritmo de merengue hoy en día realmente la adoración es se puede decir hasta más amplia porque aparte de los coros y canciones con merengue ese sea también diría yo he entrado más a fondo en algunas canciones de adoración que ha marcado mucho en las iglesias y cabe mencionar a algunos adoradores y pastores que han fomentado esto profundamente en latinoamérica como marcos sweet como es danilo montero jesús salgan romero entre otros y aún ellos incluso marcos sweet tiene unos merengues sabrosísimos en dentro de sus producciones yo creo que el el merengue es nuestra identidad y aunque uno cante y haga otro tipo de género musical normalmente cuando queremos gozarnos siempre recurrimos a este ritmo contagioso que aunque usted no quiera se tiene que mover tiene que saltar el merengue se mantiene quizás no con la fuerza o quizás con como se tocaba anteriormente incluso a iglesias que hoy no tocan realmente coros sino que más bien cantan adoraciones de alabanza adoraciones también solemnes pero en otros géneros en otros ritmos llamado el word pero el merengue está ahí y cuando usted pone un merengue usted toca un coro en merengue una canción en merengue es algo terrible es algo tremendo el gozo que podemos sentir el merengue en mi vida personal como cantante corista músico adorador y no solamente en mi vida sino en la de mis hermanos pues ha sido de gran bendición a nosotros y desde que tengo uso de razón en las iglesias de dios a la profecía siempre se ha tocado los coros a ritmo de merengue pero ha sido algo muy significativo en nosotros recuerdo que cuando nosotros grabamos la primera canción del grupo júbilo otro mundo esa canción es de autoría en letras del hermano eddie richardson recuerdo que grabamos esa canción con arreglos de pedro miguel morales y con esa canción sonó y salió eso fue algo tremendo y nos costó hacer toda una producción esa primera producción de merengue se llamó otro mundo en honor a esa canción y el merengue realmente en un principio costó mucho porque en algunas iglesias algunos ministerios pues no era aceptado en esos tiempos pues había cierto como rechazo restricción con el merengue y nosotros muchas veces yo me apocara cantar algunos lugares y sentíamos y veíamos pero yo ponía su gracia y se manifestaba el poder del espíritu santo en respaldo alabarle con nuestro ritmo y eso pasó no sólo con nosotros yo sé qué pasó con muchos grupos que hoy y en el ayer también pues tocaban a ritmo de merengue el merengue para nosotros ha sido de grande gran bendición y de gran gozo mi mayor reto dentro de la música cristiana han sido varios pero en uno es especial tuve la responsabilidad de dirigir bueno cuando el hermano jorge marrero el supervisor jorge marrero estaba caro acá en el país república dominicana nos invitó para esa convención nacional y ahí todos pues participamos pero hubo que hacer un gran trabajo incluso pues reunir a muchos músicos muchas voces y fue algo tremendo aquello y eso fue uno de esos mayores retos dentro de nuestra participación en la música muy especialmente en la iglesia y cabe decir que en ese tiempo pues se tocaba en esas convenciones prácticamente de todo no solamente baladas se hacía mucho merengue y eso era uno tiempo precioso incluso en esos tiempos cuando íbamos a las convenciones recuerdo que la pastora ramona mercedes y dorcas su hija también el hermano darío henry tomás esa gente cogían esos coros y eso era algo tremendo tenían un swing para hacer esos coros era algo que yo me lo gozaba yo me lo gozaba y el reto mayor realmente en ese tiempo fue participar dirigiendo en esa convención nacional la banda o la agrupación o el ministerio de adoración bien el merengue desde sus inicios entiéndase allá en esa época de los años prácticamente 30 en adelante 40 50 si usted va y chequea la música del perico ripiao esa música de allá de la zona del cibao y también en parte de la zona este y sur usted verá que desde allá atrás el merengue tiene unos contracantos maravillosos a voces y eso ha ido evolucionando con músicos tremendos que a través de la historia del merengue de modo secular y también cristianamente hablando pues han ido aportando al merengue y fueron motivos de inspiración para los que hoy estamos recuerdo que en esos tiempos nosotros cuando íbamos en el grupo júbilo preparando lo que es la primera producción nos juntamos los muchachos del frente en mi casa y en esos tiempos incluso se grababa en cassette no es como hoy en día que tú coges un celular y puedes grabar hacer de todo con el celular en esos tiempos lo hacíamos en cassette y todas esas ideas yo todavía conservo ese cassette de esa primera producción que buscamos todas esas ideas de coros de cortes incluso los cuando por ejemplo uno mandaba un una canción a una reglista en el caso de nosotros a joy nicolás a pedro miguel entre otros yo recuerdo que dentro de esas ideas que le enviamos a veces uno tarareaba lo que quería los cortes lo que hacían los metales yo tomaban eso aportaban y en fin era algo tremendo nos juntamos ser su mi hermano en ese tiempo clemente gabriel que era el director del grupo junto a eddie y creábamos todas esas ideas de cortes pero también tenemos mucha influencia recuerdo que en la segunda producción del grupo júbilo incluso hacíamos canciones con estilo r&b bien las combinaciones de voces que nosotros en ese momento empleamos bueno surgían de muchas fuentes entre ellas incluso algunos cantantes o grupos de música incluso en inglés ahí estaban estos muchachos los boys to men hay una canción que hicimos en una de las producciones nuestra se llama lluvia fría que recuerdo muy bien que quedamos en hacer un estribillo unos coros estilo boys to men recuerdo muy bien hay casos que incluso decíamos vamos a hacer unos coros estilos henry garcía reino la maury y ahí a veces hacíamos coros con ñata o coros como engolados también a veces pues recibíamos inspiraciones para voces de grupos totalmente vocales como a capela los heraldos celestiales en fin las inspiraciones surgían de muchas fuentes y eso uno pues lo 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 combinaba y lo adaptaba a esas canciones esos arreglos en ese entonces y eso se veía no solamente nosotros como grupos júbilos se veían las iglesias se veía en otros grupos como 95 norte los y otros grupos que incluso comenzaron antes que nosotros como si vos es angelicales igual vos es angelicales es un grupo que marcó un diría yo un antes y un después cuando esos muchachos tocaban en las convenciones nacionales yo recuerdo que yo podía estar donde sea yo era un muchacho y yo me mandaba corriendo a la plaza en ese tiempo no era ni siquiera la plaza en el tabernáculo la plaza se construyó luego ellos también participaron en la plaza de convenciones y eso era algo tremendo nosotros íbamos para allá a gozarnos y vimos estos muchachos que bajaban con esa orquesta totalmente armada de trompetas toda la percusión pianos las voces eso era algo tremendo y yo también tuve la bendición de participar porque me invitaron a participar en ese grupo en voces angelicales y fue una enseñanza tremenda y también con ellos con wilfredo con niño con con eddie con sandra todos esos muchachos también aprendimos mucho porque ellos hacían unos coros maravillosos unas unos arreglos vocales musicales tremendo y todo eso uno lo capta lo absorbe lo aplica luego en lo que uno pues iba haciendo a pasar el tiempo y según las participaciones que vamos teniendo en diferentes producciones y actividades una sonrisa y yo me siento con Jesús ay que le ha dado a mi vida amor y paz ay que le ha dado a mi vida amor y paz ay mira que lindo que me brinda ay mira que lindo si que me brinda y Dios hoy es un hombre más dulce que la miel que destila que la miel que destila hoy es un hombre más dulce que la miel que destila del pará aleluya mi alma te alaba papá el grupo júbilo nace entiendo yo en el corazón primeramente de nuestro señor porque él guió a través del espíritu santo a los hermanos Gabriel Ramírez mi hermano de sangre y mi hermano Eddie Richardson ellos son quienes pues abrazan la idea y invitan a algunos muchachos de entre ellos mis hermanos Clemente Cercio había otro muchacho llamado Francisco Concepción que fue parte del grupo del frente en sus inicios y bueno comenzamos a escribir a grabar en los años ya 97 inició el grupo júbilo y fue un tiempo hermoso donde compartimos ideas el espíritu santo nos inspiraba para escribir y poder pues con este ritmo del merengue hacer estas canciones con mensajes muy positivos mensajes esperanzadores de alabanza de adoración y con arreglos de la mano de grandes maestros de la música como Joey Nicolás que aparte de los arreglos que hizo y algunas canciones que aportó también fue director musical en los principios del grupo Pedro Miguel Morales también Israel Kelly Martín Ortiz y Joel Ramírez mi hermano que luego también pasó a ser director del grupo era escritor y músico dentro del mismo también el grupo júbilo estaba formado por los siguientes integrantes Gabriel Ramírez Eddie Richardson eran los directores del ministerio del grupo el maestro Joey Nicolás era el director musical y bajista también de la agrupación júbilo en la percusión los percusionistas eran Joel Ramírez Otoniel Nicolás Warren Peguero Julián de los Santos también como saxofonista estaban Ignacio Ramírez también estaba Pedro Ozuna y en los metales estaba Francis María Valbuena estaba Ramón Vigilo que tocaba el trombón Boris Carrasco y también en el piano ahí ejecutaba mi hermano Sergio incluso Ismael Ovalle tremendo músico arreglista ingeniero de sonido también en ese entonces pues era de gran ayuda en el grupo también participaron otros muchachos que fueron entrando en la agrupación a lo largo del tiempo en fin un saludo a todos esos muchachos que participaron en la agrupación que Dios les siga bendiciendo a todos un abrazo fraterno desde su hermano y amigo de siempre el grupo júbilo era una banda totalmente completa amplia en cuanto a lo que es musicalización una banda de merengue pues tiene unos entre 12 hasta 17 músicos por todos en el frente éramos cuatro voces metal eran unos cuatro a cinco metales en las cuerdas aparte de piano, teclado, bajo, había guitarra en fin, un grupo grande fuimos, participamos en muchas actividades con toda la banda también como frente pero luego con el tiempo se hacía difícil realmente tocar en vivo con la banda completa luego de tocar totalmente en vivo y de tener un grupo armado de unos diríamos 17 integrantes luego incluso tuvimos que recurrir a preparar secuencia y de vez en cuando tocábamos en vivo pero a veces los metales estaban en la secuencia dependiendo la necesidad porque en ese tiempo era un poco difícil tener metales diría yo en las agrupaciones y muchos de estos metales participaban en participaban de diferentes incluso agrupaciones también el poder ocupar estos jóvenes estos muchachos ensayar salir eso conllevaba gastos que muchas veces no podían ser cubiertos por ministerios iglesias o nosotros mismos en fin es que luego incluso se quedó el frente en las actividades principalmente pero como todo en la vida ocurre uno va evolucionando se va ocupando los muchachos del grupo se fueron algunos casando otros comenzaron a trabajar a viajar por ejemplo mi hermano Sergio se fue a residir a España ya se casó tiene una familia preciosa mi hermano Alex está en Estados Unidos Francisco Concesión está en Estados Unidos y en fin esto pues nos llevó a tener que pues dejar de formar el grupo y cada quien pues fue haciendo tienda aparte lo importante es que fue un tiempo de aprendizaje donde quiera que se encuentran uno de estos muchachos yo sé que allá están pues haciendo su mejor en muchos casos pues también en otras agrupaciones en otros ministerios adorando algunos son pastores otros son músicos en fin esas fueron las principales razones que llevaron a la desintegración del grupo júbilo pero quiero mencionar que la música del grupo júbilo usted la puede encontrar escuchar en un canal de YouTube que tengo Cecilio Ramírez Oficial con doble F Cecilio Ramírez Oficial usted ya puede encontrar esos merengues sabrosos del grupo júbilo que entre ellos hay coritos de eso que cantábamos en la profecía con arreo del maestro yo y Nicolás están unos coritos sabrosos que yo sé que si usted entra y lo busca se llama gozo más gozo se va a parar de inmediato para gozarse y saltar como lo hizo David en la presencia de Dios bien a los jóvenes que ahora van formándose que van ocupando en los diferentes ministerios y que también por cuenta propia pues han tomado el ministrar el cantar tocar y también aquellas que quieren danzar pues mi consejo es dejarse guiar del Espíritu Santo recordemos que somos canales somos vasos de honra él es quien nos usa para su honra para su gloria y todo es para honra y gloria de Dios le insto a buscarle bendecirle siempre dándole buscando esa excelencia que se sigan preparando que estudien música canto y que cuando hagan las cosas para Dios lo hagan con ese amor esa pasión y yo sé que el Espíritu Santo les va a respaldar y el Padre va a tomar va a recibir con agrado esa ofrenda de dolor grato que elevamos ante su presencia no importando el género musical no importando el estilo pero sí que esa entrega sea una entrega de corazón en espíritu y verdad como dice el libro de Juan así que sigamos adelante exaltando adorando y bendiciendo al que merece honor honra y gloria y quiero hablarle precisamente ahora a esos jóvenes que están tocando secularmente y lo hago porque he notado que lo hacen muy bien cantan tocan magistralmente bien y no solo me refiero a jóvenes que hagan merengue sino cualquier género música incluso urbana recordemos que la honra y la gloria es para Dios y a veces somos muy egocéntricos y a veces pues tomamos un rol como que somos la última Coca-Cola del desierto y muchas veces herimos y nos subimos demasiado y tenemos que reconocer que Dios es Dios que Él es merecedor de honra y gloria y que ese mensaje que nosotros hoy pues expresamos afecta la vida de muchos jóvenes y afecta la sociedad abracemos canciones con buenas letras que enaltezcan el amor que enaltezcan la patria que enaltezcan sobre todo a Dios y que nos lleven a buenas costumbres así que ese es mi consejo para los jóvenes cristianos y no cristianos que están pues entrando y participando de este don precioso que es la música un don que nos ha dado Dios amén quiero agradecer a mi hermano Juan Felipe de esta hermosa plataforma covers y tutoriales por la oportunidad me siento muy honrado de poder participar y poder pues exponer un poco de mi experiencia en lo que es la música cristiana especialmente el merengue en la iglesia que amo la iglesia gloriosa de Dios de la profecía a quienes les envío un abrazo un saludo muy fraterno y especial en esta ocasión así que gracias por la invitación que Dios les continúe bendiciendo abundantemente a usted y a los suyos hoy y siempre amén un saludo